Después de esta divertida producción de fotos, nos esperaban en Carola Restobar, un lugar nuevo para Huerta Grande, donde nos mimaron de esta manera. Bueno, estamos en Carola, y chachán, estamos apagando el primer oleaje de hambre, con unos manios, unos picles, una cervecita negra, un astuto, pan de salame. Pancitos saborizados, tienen cebollas, salame. Muy bien, acá están, onda, los buitres, nos sirven el palo así, esperándoles. Ahí está, mi amigo. ¿Qué tal, qué tal el menú de Carola? ¿Qué tal? Hagan, un lugar para entrar en el mío, chicos, ahí está, mira. Muchas gracias, eh. Tengo un provecho. Estamos en Carola, un Restobar que hace muy poquitito, dos semanas ni más ni menos, se inauguró acá en Huerta Grande, algo nuevo. Y estoy acá, me acompañan las dueñas, Carolina y Paola. Y bueno, Pao, contame de qué se trata. Bueno, Carola Restobar es una nueva propuesta. Es para público del Valle de Punilla, desde Valle Hermoso hasta Villa Yardino. Y la idea es traer un Restobar o un servicio gastronómico para la gente de Huerta Grande. Huerta Grande es un pueblo muy pequeño y la mayoría de los servicios de gastronomía están en la parte de la falda. Así que, como Huerta Grande nos abrió las puertas, nos dio facilidades, queríamos brindarle algo para la gente que sea accesible en cuanto al precio y un servicio de calidad en cuanto a gastronomía y pastelería. ¿Y por qué el nombre Carola? Lo eligió mi papá. Al principio iba a ser dulce Carola, pero se cerraba mucho y iba a quedar como muy casa de té, exclusivamente, entonces quedó Carola. Yo me llamo Carolina, pero bueno, pusieron Carola. ¿Y cuál es tu especialidad en esto? Yo estudié cocina, PG y pastelería, pero me gusta más la pastelería. Hago de todo un poco acá, pero más que nada la parte de pastelería es lo que más me gusta. En mi familia son todos pasteleros, así que ya viene de hace mucho. ¿Y la gente que viene a visitar Huerta Grande, por qué tienen que venir a Carola? Es simple, Carola tiene la mejor pastelería, el mejor servicio gastronómico y la mejor atención al público. Los vamos a atender excelente y van a comer riquísimo. Admito que se come de 10 y la atención es increíble. Muchísimas gracias, los estamos esperando. Y para contactarse con ustedes, ¿tienen redes sociales? Los pueden encontrar en Instagram, como Carola Restobar o Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!